Bien, y aquí acaba de finalizar ahora mismo el segundo cuarto de tiempo de este partido real, este Líbalo Uncesto versus Fuerza Regia. Tengo que mencionar que nuestro equipo está haciendo todo su esfuerzo, hasta el momento ha sido un partido bastante reñido, pero estamos acá con nuestra barra, nuestros fieles kamikaze que siempre nos acompañan y estamos seguros que nuestro equipo va a seguir dando lo mejor. Así que ahora mismo las impresiones del partido y en breve el show de Kami. Adelante, y ahora mismo nos encontramos disfrutando del medio tiempo de este importante partido de la Basketball Champions League Américas, donde nuestro equipo real, este Líbalo Uncesto, se está enfrentando contra Fuerza Regia, este equipo que es mexicano, pero estoy con la barra más brava, mis queridos kamikazes, que suenen. Aquí están. Así como pueden escuchar, la barra es muy fiel con nuestro equipo y se han venido hasta el Poli Deportivo para demostrarle todo su apoyo. A ver, ¿cómo has sentido y cómo has visto el partido? Demasiado bueno. Pero no te ves animado y tenés que apoyar animado a nuestro equipo. Bueno, si ahora somos un poco tímidos, ¿estás emocionado porque nuestro equipo está haciendo lo mejor esta noche? La verdad, sí creo que está haciendo lo mejor, pero le falta un poco. Sí, pero vamos a ver, tal vez después de este segundo tiempo, si nos sorprende nuestro equipo, siempre nos da sorpresa y estamos seguros que vamos a hacer lo mejor. Mi amigo, hola, ni para acá, no estás tan tímido. ¿Cuál es tu nombre? Andrés. A ver, ¿qué te ha parecido este segundo tiempo? ¿Cómo ha valorado nuestro equipo? ¡Emocionante! Vamos a ganar al final. Excelente. Vamos a ganar. Arriba el tren. Arriba el tren, arriba el tren. Pero para que vean que no solo los caballeros disfrutan los partidos, para acá tengo a esta bella dama. ¡Hola, mía! Es Carlet Toruño. Y aquí la barra de los kamikazas la aclaman. Dígame, ¿cómo ha visto este mediotiempo? Excelente, porque son buenos jugadores y han demostrado que son buenos, buenas jugadas y esperamos de que remonten el partido. Un mensaje de amor y un aplauso. Vamos, tren, que se puede. Y ahora que suenen los tambores, muchachos. ¡Vamos! ¡Va, bandera! Nosotros con esta emoción vamos a seguir disfrutando y a esperar este segundo mediotiempo donde estamos seguros que nuestro equipo la va a remontar y va a ser lo mejor. ¡Nos vemos! ¡Vamos, muchachos! ¡Sigue el total! ¡Va, está pronto! ¡Va, está pronto!